Presentado por Nextel Vienen a trabajar, a estarse calladitas y con las piernas bien flojitas Cuando la crueldad nos domina No, 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 ningún maltrato físico Disciplina que es muy distinta Queremos comida Queremos tragar Y no hay empresa que prospere sin disciplina El cinismo es nuestra mejor arma Nunca matamos a nadie Estás loca Yo nunca te obligué a nada, a nada Bola de mantenidas, muertas de hambre A ver, licenciado, ¿qué le parece esta florecita del campo? Parecen vacas flacas, llenas de miados y porquería Me las maquillas y me las peinas para quitarles lo indias Nosotras somos hermanas Y la familia es sagrada Yo me voy a portar bien Y voy a trabajar todo lo que ustedes quieran Castíguenla Ya no quiero que me peguen ¡Nos tienen aquí secuestradas! ¡Sáquenos a todas, por favor! ¡Ale, que esto es un negocio! ¡Aquí la que es Huila! ¡Es Huila porque quiere! Ahora me va a decir Que le va a querer más a esas Huilitas Que a unas empresarias decentes Las cotuchas empresarias Nos saca de aquí ahorita Para lo que yo necesitara Tenía a mis hermanas Juntas nos agarraron Juntas nos refundieron Siempre juntas Asesinas 3 A veces el corazón habla con sangre ¡Ale, que esto es un negocio! ¡ strocem a ella! ¡Sos un negocio!